Ante sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Gil, fue expuesto el tema de cambios y modificaciones que se deben efectuar al Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. Para realizar el estudio fue contratada la firma privada Morales Cimardini, cuya vocera expuso ante los corporados los alcances que se deberán obtener con esta revisión. Entre las razones de la revisión se destaca la actualización que debe contener el Plan de Ordenamiento, de acuerdo a los estudios realizados por la Corporación Acu...